El soldado La madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer A la que él besó esa tarde cuando se marchó al cuartel En su carta le decía Hijo no te volvería a ver Que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya Para que enjuges tu llanto dejaré un blanco clavel Cuando entonaba su llanto el superior se acercó Y aquel al verlo de cerca el llanto suspendió No interrumpa su llanto que hoy si puede usted llorar Por la muerte de una madre llora cualquier militar En su carta le decía Hijo no te volvería a ver Que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya Para que enjuges tu llanto dejaré un blanco clavel En su carta le decía Hijo no te volvería a ver Que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel Hijo no te volvería a ver Hijo no te volvería a ver Gracias por ver Hijo no te volvería a ver Que túpero